Saludos Bueno, voy a empezar este segmento leyendo las declaraciones de Guillermo Coco Fariña a una agencia de prensa EFE en un medio de España, tan recientes como ayer Declara el Coco Fariña Es importante que aprendamos a perdonar y disculpar a quienes ahora nos reprimen porque yo en lo personal y la mayor parte de mis hermanos luchamos para que no haya derramamiento de sangre alguno, clamó Sino que esto sea como por ejemplo lo que fue España cuando se terminó la dictadura del generalísimo Franco Ustedes supieron de manera coherente ir hacia la democracia sin derramamiento de sangre Fariña se equivoca Lo que ocurrió en España es totalmente diferente al comunismo de Cuba En España se enfrentaron dos grupos Se mataron un millón de muertos, hubo un vencedor y un vencido Pero al mismo tiempo el franquismo no se metió en los hogares de ningún español No le cambió sus tradiciones, no le intervino sus propiedades No le impidió que viajara fuera de su país Yo viví en España cinco años en la etapa de Franco Fariña, usted está equivocado con relación a esa declaración Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días En las últimas horas alrededor del affair Fariña Qué interesante Que en un momento dado donde estaba más Crítica la situación del señor Fariña Y el problema en Cuba con los derechos humanos A partir de la muerte de Orlando Zapato Tamayo Los problemas en las calles Atropellando a las damas de blanco De buenas a primeras surge una carta De los 74 Donde piden Que los americanos decidan ya ir a viajar a Cuba Sin ningún tipo de De impedimento Al mismo tiempo es una especie de Pedido de que se quite el embargo Lo que queda del embargo Vaya a darle Un triunfo histórico En el diferendo La Habana, Washington Descomunal Superior a Playa Girón Y las victorias Fortalecen Y las derrotas Debilitan Se imaginan ustedes Finalmente El revuelto y brutal Tan poderoso Sucumbió hasta el pequeño David Y tuvo que suspender el embargo Tremenda victoria Que le piden los 74 Al gobierno de los Estados Unidos Hay una cosa muy interesante En todo lo que ha venido ocurriendo Vamos a hablar de Giovanni Sánchez En un momento dado Giovanni Sánchez Es una muchacha que hacía crónica De lo que veía De lo que intuía Interesantes Pero de buenas a primeras Empieza a escalar un nivel De preponderancia Le da una serie de premios El Ortega y Gasset El otro premio La revista Stein La considera Una de las 100 mujeres Personas más importantes Del año Es decir Ella adquiere Una relevancia enorme Cuando le dan El premio El Ortega y Gasset Va a la caridad Del cobre Para hacerlo Disposituario Del cobre Cuando ella Tiene los problemas En las calles Y su esposo Es empujado Y maltratado Cuando regresa El esposo de Giovanni A su apartamento Lo estaba esperando El padre Conrado Uno de los firmantes De la carta De los 74 Ahora vemos más claro Todos componen Elizardo Sánchez Que ha sido el vocero En las últimas horas De las cosas Que estaban ocurriendo Con relación a los presos Estamos viendo Que los 74 Es la oposición A Raúl Es la organización Son las personas Que tienen acceso En momentos especiales A tomar La iniciativa Es la realidad Que estamos viviendo Y que estamos viendo No se puede ocultar Es interesante Que ver Como Giovanni Es una persona Que han empujado Que tuvo la capacidad De ir al departamento De inmigración Y formar tremendo Escándalo Allí No le pasó nada Giovanni Se ha convertido En la corresponsal De los hechos Atrascendentales Cuando Doña Reina Luisa Tamayo Está hablando Con los médicos Que le han hablado De que su hijo Está muerto La que tira una foto Y firma eso Es Giovanni Ahora vemos Como es Giovanni La única Que tiene El mérito histórico Ya De la primera foto Que recorrió el mundo De unos Fariñas Convalecientes En una cama Es la foto Que ella tira Con su Camarita digital Porque en 135 días Desde que se lo llevaron Cargado Más nunca Se había visto Pillaron Un coco Fariñas Es decir Estamos Ante una realidad Se está cuadrando La caja Las internacionales Lo han hecho Definitivamente Y cuando han estado En La Habana Han ignorado Garrafalmente A los cubanos Como pasó En el 99 En París Pero ahora surge Un grupo Llamado Los 74 Que pareciera Que lo que han Determinado Sea la oposición A Raúl Castro En esta confrontación Que viene ahora De la lucha Por parcela Y algo que me dice Que viene Un gran descambio En Cuba Donde Después de cuadrarse La caja Se va a reciclar El sistema No va a dejar El poder Va a seguir siendo Totalitario No va a permitir Propiedad privada Libertad de expresión Pero va a cambiar Se va a reciclar Y veo En un hecho Muy interesante A los presos Que Destierran A España No le dan El calificativo De prisionero Sino De emigrante Igual que a nosotros Cuando salimos de Cuba Nos dijeron que éramos gusanos Se está preparando Algo muy grande En Cuba Y tenemos La obligación Los cubanos De dar nuestra opinión De hacer nuestros análisis Y de señalar con el dedo A quien sea El drama cubano Le pertenece a cada uno De los cubanos Porque todos Hemos sido víctimas Del experimento En 51 años Con relación A morirse Todos los cubanos En un momento dado Hemos puesto por delante Nuestras vidas Es decir Que sacrificarse En una huelga De hambre Y morir Es algo increíble Pero no es nuevo Cada cubano En un momento dado Ha puesto por delante Su vida En su enfrentamiento Con esa monstruosidad Que se llama El Castro comunismo Victoria primero Libertad después De la cubanos De la cubanos De la cubanos Gracias.